¡Coleños! ¡Coleñas! ¡Visitantes! ¡Discrutad a las fiestas del pan y queso! ¡Viva el pan y queso! ¿Concejala de festejos? ¿De aquí del Ayuntamiento de Kel? Muy bien, que nos vamos a encontrar el día del chupinazo, aquí. El día del chupinazo ahora, sobre todo, muchas ganas, porque la gente tiene muchísimas ganas de fiesta. Ahora vamos a lanzar el chupinazo en breve, a las 12, y va a haber un recorrido con la Estrapalucio, por el pueblo. Y luego, bueno, pues cada uno se va a comer con su familia, sus cuadrillas, y a las 6 de la tarde tenemos el primer encierro. ¿Ya empezáis con el primer encierro? ¿Qué hacéis en el recorrido de la carretera? Ya son 4 días. Son 5 días, 5 días. Eso es, sí. Lo más tocante o la más novedad que tengáis. Tenemos, como he dicho, un concierto de esta noche, que es un plato estrella aquí. Esta noche también tenemos colección de fuegos artificiales. Tenemos 7 encierros, degustaciones 5 todos los días. Dos partidos de pelota, que son de entrada gratuita también. Actuaciones infantiles, tenemos eventos infantiles unos cuantos. Toboganes acuáticos, la actuación de esta tarde en la plaza del teatro. Paseos en poni, que hay varias cosas. Y una comida popular, que a mí me gusta mucho, es en el polideportivo, que va mucha gente a comer allá. Mira aquí el pueblo. ¿De qué? Vamos, dentro del ayuntamiento, bajamos. A ver, a ver, ¿dónde estamos situados? Aquí, donde estamos. Estamos en la plaza, en la plaza. ¡Ay, qué bien! ¡Qué fresquito! ¡Qué fresquito está! ¡Qué fresquito! Eres un camarero todoterreno. Casi, casi. Sí, señor, sí, señor. ¿Cómo lo has hecho? Lo has hecho muy rápido, ¿eh? Estamos en directo. No jodas. Sí, señor. ¿De qué barra eres? El barra fuente. ¿Has propagandado? ¿Cuál es el barra fuente? El barra del pueblo, ¿dónde está situado? ¿El de Aves? Plaza del Rey. ¿Eres de aquí? ¿De qué? Los champiñones, los calamares, patatas bravas. Ese camarero todoterreno. Venga, muévete. ¡Epa! ¡Hola! Vuestro pueblo, vuestras fiestas, en vuestra época, ¿cómo lo pasabais? Bastante mal. ¿Bastante mal? ¿Por qué? Porque había poco... Porque entonces estaba recién terminada la guerra civil española, que era lo que hacía pum para luego. Ya. Y poca comida y poco trabajo y poco de nada. No había nada. ¿Qué tenéis aquí de agricultura? ¿Tenéis...? Aquí hay bastante de agricultura. ¿Qué tenéis? ¿Qué tenéis? ¿Lo fuerte? ¿Fábricas de zapatos? Vale, sí. Bueno, también tenéis, bueno, por Fertanía Arnedo también tenéis aquí. Y fábricas de conservas. Ajá. Bueno, pues entendéis. ¿Qué río os pasa por aquí, os pasa? El Sidacos. El Sidacos. Buen río. De agua caudoloso. Sí, no falta el agua en ese río. Vale, vale. Por seco que vaya, no falta el agua. Muy bien. Falta el agua, por ejemplo, de autor para abajo. Mira, pero hasta aquí sí queda el agua. Siempre. Oye, pues nada, que quedan pocos ya, 15 minutillos. Vamos a ver cómo salen las fiestas. Vale, venga. Venga, hasta luego. Hola, ¿qué? ¿Botellín de agua o qué? ¿Botellín de agua o qué? No, no me falta el agua. No, oye, la peña o la re peña. Sí. La re peña. La re peña, cuéntame un poco, que estamos en directo para el YouTube. ¿Qué? ¿Qué te cuento? ¿Cuántas sois? Buah, yo que soy un montón. 200, 300, por ahí. 200, 300, vale. ¿Qué actos organizáis aquí en fiestas? Fiestas por nocturnas, sobre todo. Chupitos, cosas así. Degustaciones, comida. Así, degustaciones. ¿Dónde las hacéis, generalmente? En el local, las de la noche y la popular, aquí. Oye, pues nada, toma. Bueno, pues aquí es el luz pre-chupinazo. Muy buenas, con alegría de que empieza el chupinazo o no. Sí, sí. ¿Vamos al sol o a la sombra? ¿Qué hacemos? No, a la sombra. A la sombra mejor, pero nosotros nos acercaremos, ¿no? A ver el... Pero justo al chupinazo. Y luego otra vez aquí. A la sombra otra vez. Muy bien, vale. Ya tenemos así a la calo. Nos queda ya poquito, ¿eh? Sí. Muy bien. ¿Nos vamos a manchar o qué, aquí adentro? ¿Eh? ¿Nos vamos a manchar o no? Pues un poquito, la verdad. ¿Un poquito? Sí, pues tiráis Coca-Cola y de estas cosas que ha de mucho. Sí. Muy bien, muy bien. ¿Cómo os llamáis aquí la cuadrilla vuestra? La squad. La squad. La squad. ¿Eso significa? ¿Tiene significado? Equipo. Equipo, ah, vale. ¿Hacéis misto, chicos, chicas? Chicos. ¿Solamente un chico? Sí. ¿Y cuántas chicas? ¿Tú para cuántas chicas, a ver? Yo para trece, creo. ¿Para trece? Mira, mira, mira. O sea, que bien. ¿Te portas bien con todas? Ellas son las que se pueden tomar conmigo, ¿eh? ¿Eh? ¿Sí o no? ¿Cuántos cabezudos sois? Tres. ¿Tres? ¿Gigantes también tenéis o no? No. No, solamente cabezudos. ¿Y luego repartid vosotras? ¿Eh? ¿Repartid leña? Sí. Muy bien. ¿Qué leñaos? ¿Qué leña? ¿Y siguen que? Disfrutad de las piezas del pan y queso. ¡Viva el pan y queso! ¡No! Ahora el cohete sale para otra dirección. Yo estaba apuntado para una desaparición. ¡Ese cohete! ¡Ese cohete! Estamos aquí con dos representantes de la repeña. Así, más a distancia de la repeña. ¿Cómo se llamáis? María José y Pablo. ¿Esto que se llama repeña es una peña? Una peña. Vale, ¿cuántos años lleváis con esta peña? Va a ser 10 años desde que se fundó. ¿Y cuánta gente estáis? 100 y pico. ¿Se conoce de una chica, no sé si era la presidenta jovencica? Vale, que me ha querido hablar un poco, pero bueno. Es que son los representantes juveniles y nosotros somos los veteranos. Muy bien, muy bien. ¿Cómo surgió esa iniciativa de Peña? Pues surgió sobre todo por los críos, para que tengan más actividades, que no estén un poco perdidos por ahí. Claro, claro. Y bueno, para pequeños y para mayores, hacemos actos para todos. Porque aquí, por ejemplo, a ver, yo vengo de Mendavia, en un pueblo, ¿qué tradición tenéis aquí? ¿Tenéis esos cuartillos, esos locales, no sé cómo los llamáis? Sí, Zulacapotes se suelen llamar aquí, de toda la vida, sí, pero gracias a Dios se mantiene algunos todavía. Porque eso, siguen existiendo esos chamizos, los Zulacapotes y luego tenéis una peña que os contáis igual. Sí, que también tiene una sede y ayer, por ejemplo, tenía un DJ para animar un poco la prefiesta y mañana tenemos comida que hacen todas las, siempre en todas las fiestas se hacen una comida de hermandad, después hacen también cosas para niños. Sí, o sea, sí se mueven. Vale, o sea, que os mueven. Bueno, ¿qué actividades tenéis vosotros estas fiestas? A ver, cuéntame. Uf, yo soy cofrade del paniqueso y entonces imagínate, a mis peras y... ¿Cuándo hacéis eso? ¿Estas fiestas hacéis algo o no? Sí, 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 el paniqueso, que es la fiesta que es, en la ermita, que no lo conoces. El día 6. Pues eso es lo que no te puedes perder. El día 6 es lunes. Lunes, ¿dónde aquí? A esa ermita, ¿está lejana? A la ermita, un kilómetro. Allí arriba, pero vamos, no está muy lejos. Debe desde aquí, pero un kilómetro. ¿Te puede ir con el coche? Sí, 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 hasta allí, hasta allí. Además allí sí que hay gente. Sí, perfectamente. Pues si no lo conocéis, ¿qué es eso? Pues mira, a las 9 y media sale la procesión de aquí, después hacen la misa, hacemos la misa, y después de la misa se tira, después de almorzar, los cofrares, lo que almorzamos. ¿Veis en procesión? En procesión, sí, con la imagen de la Virgen, sí. ¿Qué imagen tenés? Pues nuestro patrón es el Santo Cristo y la Virgen del Antiguo. ¿Qué tal está el Sabirico? ¿Qué? ¿Está bueno o no? ¿Está bueno? Bueno, a ver, ¿quién es el Jotero el que nos va a dedicar alguna palabra aquí? Para la prensa. Venga, ¿cuál te sabes? La de Palomita, yo te animo. Que yo te ayudo, venga, vamos, venga. Palomita, esa es, esa es. Palomita, ahhh... Espera, que beba, espera, que beba, que ahora se lo está pensando. Se lo está pensando. Venga, trago. Si no, si no empezáis bien, que es culpa de un nuevo. Venga, va. No levantes tanto el vuelo. Oh, 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 oh. Palomita, palomita. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Venga, vamos!